Estas son las joyas artesanales que ha creado esta emprendedora malagueña y que tienen detrás una historia especial. Los materiales con los que están hechas proceden de una minería ecológica, extraídos por comunidades mineras artesanales y de pequeña escala, donde no hay trabajo infantil, hay estabilidad, equidad de género y seguridad en el trabajo, entre otros valores. No solamente nos decorásemos por fuera sino también por dentro, para que desde la cadena del minero artesanal que saca de la tierra su plata, el oro, las piedras preciosas, hasta la persona que se lo lleve que todo fuese sostenible. Todo esto viene avalado por una organización internacional con sede en Colombia, FireMind, que cuenta con un centenar de miembros en todo el mundo. En España hay cinco y Luz es la única española cuyos productos cuentan con este sello. No quede ningún eslabón en el que haya una explotación infantil o tengamos materiales que están extraídos de la tierra de forma un poco más conflictiva. Frank, el marido de Luz, le ayuda con la elección de los materiales y con las tareas de comercialización. De momento su mercado está en España y Alemania. Se puede comprar la joya a través de la página web que tenemos. También de momento tenemos ocho puntos de ventas aquí en Andalucía y también hemos entrado en el mercado alemán. Se trata solo de colgantes, aunque ya trabajan en adaptar ese diseño a pendientes o pulseras. Optaron por unas gafas porque esconden una intención, la de ver el mundo a través de otra mirada, más positiva. Algo diferente y solamente de saber que están hechos con materiales ecológicos, pues la verdad que te llama la atención. Es un producto libre de explotación infantil y es que están bonitos. Joyas que tienen una historia detrás y que se reconoce por parte de quien las lleva.